¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar? Oye, ¿por qué tú sufres si tú no tienes por qué sufrir? ¿Por qué tú lloras si tú no tienes por qué llorar? Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres si tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras si tú no tienes por qué llorar Si tienes de todo cuando le pides adiós Tú tienes de todo cuando le pide a Dios Porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Mira, porque tú sufres y tú no tienes por qué sufrir Porque tú lloras y tú no tienes por qué llorar Porque tú sufres, porque tú lloras 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 Porque sufrir, porque llorar Si Freddy te quita tus penas ahora ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Si quiere olvidar las penas, ven conmigo la realidad a su cena ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Tú tienes salud, dinero y amor, y tú estás en la nueva ola ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? Si tú tienes las tres cosas, debe darle gracias a Dios negrona ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué tú lloras? ¡Mi risa! Parece vestiradera, por bóvate a leche o llora Saliste contenta y feliz, regresa llorando y moja Parece mentira, nena, por bóvate a leche o llora Mi negra te quiero tanto, por eso yo te hago llorar Parece mentira, nena, por bóvate a leche o llora Yo te dedico a mis ojos, aquí con el fascinación Parece mentira, nena, por bóvate a leche o llora ¡Gracias! Gracias por ver el video.